Música maestro Fuerza 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 Después se acabe contigo Después se acabe contigo Fuerza 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 Lo que tu poesía reúne, y que aquí también nos une, una bonita amistad. Sé de tu velocidad, y en eso tratando sigo. Y como eres mi amigo, también mi querido hermano, te voy a estrechar la mano, después que acabe contigo. Está muy buena tu idea, está muy buena tu idea. Pero la ruta se acorta, y libre de ganar, no importa el contrincente que sea. Deja la barbe desea, yo rápido lo juzgo. Voy a darte un gran castigo, y el pueblo aquí va a notar, que tu pena vas a dar, después que acabe contigo. Después que acabe contigo. Yo con cariño te trato, yo con cariño te trato. Por no hacerte aquí un encierro, y te portas como el perro, que muerde al que llena el plato. En que tú solo eres santo, al que se le pudre el ombligo. Pero esta tarde consigo, aquí ganarte sin falla, y me daré una medalla, después que acabe contigo. Yo no soy perro, no muerdo. Yo no soy perro, no muerdo. Usa bien tu inteligencia, esto es una competencia. Pico a pico te recuerdo. Por eso no estoy de acuerdo. Que me trates de enemigo. Escucha bien lo que digo. Canta bien hazlo a la noche, y será triste tu noche, después que acabe contigo. Ricardo Villanueva, Ricardo Villanueva. Empezó buena. Ricardo Villanueva. ¿Quién dice Ricardo Villanueva? Estés un jurado también. Gilfredo Morales. Ricardo Villanueva. Gilfredo Morales. Deja ver lo que dice el jurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!